Es una bonita textura tanto en horizontal como en vertical y no es reversible. Para que los bordes no se nos abran tejemos el último punto a través de la lazada trasera y de la cadeneta de subida. Para este punto realizamos una cadeneta base de cualquier número más una cadeneta de subida que no cuenta como punto. El patrón es una repetición de cuatro hileras, una de puntos medio altos y tres de puntos enanos, todos tejidos a través de la lazada trasera. Comenzamos sin nudo deslizado tejiendo directamente la primera cadeneta. Si lo prefieres puedes comenzar con un nudo deslizado. Para la muestra tejemos un total de 18 cadenetas. Hilera 1. Trabajamos todos los puntos a través de la lazada interior de la cadeneta base, cadeneta de subida y comenzando en la segunda cadeneta desde el ganchillo tejemos un punto medio alto a través de la lazada interior de la cadeneta base. Este es el primer punto medio alto. Repetimos nuevamente los pasos. continuamos tejiendo puntos medio altos hasta el final de la hilera. Al llegar al último punto de la hilera tejemos un punto medio alto en la última cadeneta. hilera 2, cadeneta de subida y giramos la labor. comenzando en el primer punto tejemos un punto enano pero en lugar de hacerlo a través de ambas lazadas lo tejemos únicamente a través de la lazada trasera. este es el primer punto enano. Repetimos nuevamente los pasos. para que el punto nos quede más bonito procurar no tejer los puntos enanos muy apretados, tejerlos flojos. continuamos tejiendo puntos enanos a través de la lazada trasera hasta que nos quede un punto para finalizar la hilera. para que los bordes nos queden sin agujeritos tejemos el último punto a través de la lazada trasera y de la cadeneta de subida. este truco también lo podéis aplicar a otras texturas. de este modo el punto no se abre. hilera 3, cadeneta de subida y giramos la labor. repetimos exactamente los mismos pasos de la hilera 2. comenzando en el primer punto tejemos un punto enano a través de la lazada trasera. continuamos tejiendo puntos enanos a través de la lazada trasera hasta que nos quede un punto para finalizar la hilera. el último punto lo tejemos a través de la lazada trasera y de la cadeneta de subida. evitando así que los puntos en los extremos se abran. hilera 4, cadeneta de subida y giramos la labor. repetimos exactamente los mismos pasos de la hilera 2. comenzando en el primer punto tejemos un punto enano a través de la lazada trasera. continuamos tejiendo puntos enanos a través de la lazada trasera hasta que nos quede un punto para finalizar la hilera. el último punto lo tejemos a través de la lazada trasera y de la cadeneta de subida. a veces la cadeneta de subida está un poquito apretada puedes ayudarte de una aguja para aflojarla. ya podemos observar cómo se va formando el relieve. hilera 5, cadeneta de subida y giramos la labor. comenzando en el primer punto tejemos un punto medio alto a través de la lazada trasera. continuamos tejiendo. puntos medio altos a través de la lazada trasera hasta que nos quede un punto para finalizar la hilera. el último punto lo tejemos a través de la lazada trasera y de la cadeneta de subida. para que nos queden unos bordes perfectos. continuaremos tejiendo repitiendo las hileras de la 2 a la 5 hasta alcanzar el tamaño deseado. las hileras 2, 3 y 4 serán de puntos enanos y la hilera 5 de puntos medio altos. todas las hileras se tejen a través de la lazada trasera. el último punto de cada hilera lo tejemos a través de la lazada trasera y la cadeneta de subida. si te ha gustado el vídeo no olvides suscribirte al canal y darle like. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!